¿Cómo se llama? No sé Mira Marciano Vamos a entrevistarla sobre su campaña ¿Cómo va su campaña? ¿De dónde viene? El observador Córdoba Bueno, pues ya se dio cuenta presentándoles nuestro plan de trabajo a los compañeros trabajadores sindicalizados vamos excelentemente bien ¿A usted qué escuelas qué trabajadores del sindicato la están apoyando en el Estado? Estamos haciendo nuestra campaña en todas las escuelas dependencias de la Universidad Autónoma de Córdoba en Torres ¿Su compañera candidata a rival quién es? Bueno, es la compañera Araceli que está en otra planilla ¿Usted está compitiendo contra ella? ¿Alguna de ustedes es candidata o usted es de rectoría? Mire, somos candidatas para ocupar la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Córdoba ¿No hay preferencia de la rectoría por alguno de ustedes? Yo eso no me tocaría entrar en ese tema lo único que me toca decir nosotros tenemos la planilla autonomía y lealtad sindical los trabajadores son los que deciden quienes llevan la regla del sindicato Ahorita escuchábamos que los trabajadores sindicalizados los delegados sindicales que se reunieron aquí precisamente estamos atrás de rectoría a un lado del Ateneo Fuente los delegados sindicales le reclaman al sindicato que no haya igualdad laboral que no tengan buenas prestaciones que no se respeten los escalafones que el sindicato no haya visto por los intereses de los trabajadores ¿Qué opinión tienen al respecto de estas quejas que han presentado? Bueno, si han presentado quejas respecto a alguna violación las violaciones al contrato colectivo de trabajo se meten en cada año cuando se revise el contrato y cuando hay una revisión salarial ahí es cuando se meten las violaciones al contrato colectivo de trabajo y es cuando se tienen que ver con nuestras autoridades universitarias Bueno, hoy uno de ellos comentaba que los sueldos están muy bajos Bueno, estos son los tabuladores a los que estamos ahí dentro de nuestro contrato colectivo de trabajo tenemos como marco de referencia la donación los salarios de la donación ¿Cómo le parecen a ustedes esos salarios? Bueno, siempre queremos más, ¿verdad? queremos, este... ahora sí que ganar más tenemos que nosotros ver lo que estamos haciendo ahora sí que por derecho de nuestro contrato colectivo de trabajo sí es la idea de esta planilla si resulta eléctrica y de vigilar todas las prestaciones contractuales que se respete nuestro contrato colectivo de trabajo yo creo que no hay no hay ningún inconveniente con nuestras autoridades universitarias de poder acceder a revisar y a subsanar todas las violaciones que estén pendientes otro de los delegados sindicales le hacía a ustedes señalamiento de que el sindicato no respeta la ideología de los trabajadores de alguna manera los sostienen que está sometiendo a alguna ideología o algún partido político ¿qué opinión tiene respecto sobre esa que? Mire, nosotros les platicamos a los compañeros trabajadores que tenemos unos estatutos tenemos que estar unidos como trabajadores tenemos que estar... tener una educación síndica para poder estar unidos el sindicato debe de estar unido en cuanto a que no... este... ahora sí estén de acuerdo con una o con otra persona son respetables las diferencias entre ellos ¿Qué ideología política tiene usted por ejemplo? Bueno, nosotros estamos contendiendo ahorita por el sindicato la unión, la democracia que debe de existir y la transparencia en estas elecciones Uno de los delegados sindicales comentaba también que ya no están dispuestos a aguantarlos en la dirigencia sindical por el periodo completo ¿Son tres años? Son tres años Yo comentaba que si es necesario van a tener que pedir su desafuero, su expulsión ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, sí, sí Si hay una razón justificada de que no esté cumpliendo con lo que yo tomaré protesta como secretaria general del comité ejecutivo estatal no voy a esperar a que me pidan la renuncia yo abandono Pero tengo que cumplir tenemos que cumplir como planilla autonomía y lealtad sindical Pero como decía uno de los señores delegados sindicales hace rato que le he comentado a ustedes andan en campaña y les dicen los esperamos tenemos las puertas abiertas para ustedes llegan al poder al sindicato van a buscarlo no lo reciben están dos, tres días y jamás se atienden es un reto muy fuerte que tiene esta planilla de resultar electa de hablar con los trabajadores sindicalizados y de recuperar la credibilidad en el sindicato Le pregunto ¿no le parece injusto a propósito de una de las cajas de los delegados sindicales que una enfermera tenga ya 15 años sufriendo y no le ha llegado la base y llega una persona nueva y se la den ¿no le parece injusto esa situación del sindicato en la universidad? Si, si es muy injusto nosotros estamos proponiendo dentro de nuestro plan de trabajo revisar las escalajones y las bolsas de trabajo para que sean respetadas y que sean transparentes entonces tendremos que estar ahora si que revisando todas esas situaciones considera que hay piso parejo para los dos candidatos Mire yo estoy haciendo mi trabajo como candidata por la planilla repito autonomía y lealtad sindical yo no voy a voltear a ver yo no voy a hablar de la otra planilla ni bien ni mal ellos están haciendo su trabajo nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y los trabajadores son los que van a decidir ¿hay alguna interferencia por parte por ejemplo en Torreón por Medina o y aquí por el rector u otros grupos? ay no eso no yo no podría contestarle eso yo respeto mucho las jerarquías de nuestras autoridades en todos los niveles a mi lo único que ahorita me compete es hablar sobre mi le reclamaba usted hace rato que usted como secretaria de organización de la anterior administración sindical no hizo por ellos ¿qué opinión? ¿qué le dice? sí, yo estaba ubicada en la unidad Torreón como secretaria de organización acepto la responsabilidad que me parezco ¿qué les está ofreciendo mejorar a los trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila? mejorar nuestras conquistas de acuerdo a nuestro a nuestro contrato colectivo de trabajo no perderlas no hacer convenios que lesionen los intereses de los trabajadores sindicalizados como ellos dicen los juritos hacen sus convenios con la rectoría y ellos los abandonan por eso le repito tenemos que hacer mucho trabajo con todos los trabajadores sindicalizados para recuperar la credibilidad en el sindical usted se compromete pues a que si no les cumple que la corran del sindical que me corran bueno somos electos hay unos estatutos que nos rigen pero si yo veo que yo soy la primera que lo estoy cumpliendo no tengo nada que establecer aquí muchas gracias muchas gracias donde esta usted que escucho todo? eh? de donde me dice que es? el observador el observador el observador ¿ya no esta grande?